Hoy todos queremos hablar y opinar sobre diversos temas, pero poco hacemos el ejercicio de escuchar. Jesús nos invita a escuchar su voz y ponerla en práctica. Meditemos esto con el Evangelio de hoy. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día. Por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro, que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor En nuestros días son muchas las personas que se proponen muchas cosas, pero con el paso del tiempo las van dejando y no se esfuerzan por lograr ser mejores. Por el contrario, terminan viviendo una vida como el mundo les indica, sumergidos en la falsedad de las apariencias y en la superficialidad de las exigencias humanas. Los seres humanos hemos convertido la religión en algo que necesitamos para vivir, pero que no influye en nuestra manera de ser y actuar. Hoy miles de personas viven una incongruencia de vida, cumpliendo solo por cumplir y sin amar ni poner a Dios como primer lugar en su vida, tal como lo pide el primer mandamiento. Esto hace que critiquemos a aquel que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios y alabemos a aquel que vive en el mundo y promueve una filosofía anticristiana. En el Evangelio de hoy, vemos que los escribas y fariseos criticaban a Jesús por hacer curaciones en sábado, pero perdían de vista que Dios nos envía a todos nosotros a obrar el bien a los demás. Muchos son los que tratan de cumplir con los preceptos marcados por la ley, pero su corazón está lejos de amar al Señor. Esto se debe a que hemos perdido de vista cuál es el fin de esta vida y su relación con la fe que tenemos en Dios. Jesús vuelve a repetirnos cuál es esa finalidad. Esto es, alcanzar la vida eterna. Esta es la razón por la cual murió en la cruz, para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. No podemos perder de vista esto. Para poder entenderlo es necesario relacionarnos con Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en esa relación con las tres divinas personas que lograremos comprender el sentido de nuestra vida y cumplir con la voluntad de Dios. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios que nos invita a un cambio, nos será muy difícil comprender el verdadero sentido de esta vida y terminaremos buscando en el mundo algo que nos haga sentir vivos. Esto es lo que lleva a miles de personas a vivir en el desenfreno y el libertinaje, pues cuando Dios no está en el corazón de los seres humanos, buscamos algo que nos dé una supuesta felicidad que con el tiempo nos hace a nuestro interior. En esta cuaresma, escuchemos la voz de Dios que nos llama a una conversión inmediata y sincera. Acerquémonos a la gracia de los sacramentos, la cual abrirá nuestros oídos y nuestro corazón para entender lo que Dios nos quiere decir. Meditemos en la virtud de la castidad. En la exhortación familiaris consorcio, Juan Pablo II nos dice, la castidad no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana. Significa más bien energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo, de la agresividad y sabe promoverla hacia su realización plena. La castidad es esa fuerza que nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne y enfocarnos en el desarrollo de una mejor relación con Dios y los demás. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de castidad alejarnos de personas, programas o películas que puedan ser ocasión de tentación. Que Dios y María Santísima te bendiga. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!